Durante esta semana nuestro querido Víctor Ordóñez va a ser el encargado de atender sus reportes y realizar estos enlaces en vivo. En estos momentos se encuentra en la colonia La Paz, en la calle Perote. Le reportó el auditorio una fuga de agua. Nuestro querido Víctor Ordóñez y José Manuel Cervantes se desplazaron hasta este punto para poder atender su reporte y hacer este llamado a las autoridades para que se deje de estar, de desperdiciar, no se desperdicie este vital líquido. Mi querido Vic, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cuál es el reporte que nos tienes? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Monse? Muy buenos días. En efecto, nosotros te saludamos desde la calle Perote, en la colonia ya mencionada, perteneciente a la ciudad de Puebla. A continuación te lo voy a mostrar a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes. Bueno, pues está esta fuga de agua que nos reportaron los vecinos. Ellos comentan que ya son varias las horas en las cuales se está regando el vital líquido. Como lo puedes apreciar, pues está abierto el registro y se está saliendo el agua, la cual llega hasta la avenida Rosendo Márquez. Y por ende, mira, pues lamentablemente son miles y miles de litros los cuales se están desperdiciando. Entonces, bueno, pues ahora los colonos solicitan con urgencia la reparación de esta fuga. Ya han hecho el reporte pertinente y, por supuesto, nosotros también a través de redes sociales, bueno, pues estaremos haciendo lo propio para que se atienda este reporte. Sabemos que estamos en una situación bastante complicada con respecto al cuidado del vital líquido. Entonces, bueno, pues esperemos que a la brevedad se atienda ya esto. Ve, sí son bastantes los litros que se están regando, salen y, bueno, por ende, al principio pensábamos que se trataba todavía como de los residuos de agua del día de ayer, de la llovizna, pero, sin embargo, ya nos constatamos que sí, que sí existe esta fuga de agua. Monse, este es el reporte ciudadano que atendemos el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido Vic. Es la calle Perote y la colonia La Paz. Hacemos el llamado a Agua de Puebla para que pueda atender este reporte de forma inmediata. Ya decías tú, preocupante que se esté desperdiciando el vital líquido. Muchas personas ni siquiera lo tienen y aquí está corriendo prácticamente. Definitivamente, coincido contigo. En algunas colonias muchas veces se han manifestado por la escasez del vital líquido y, mira, aquí lamentablemente se está desperdiciando, pero esperemos que pronto se resuelva. Muchísimas gracias, mi querido Vic. Que tengas un buen día. Cuídate mucho. Saludas también a José Manuel Cervantes en cámara. Claro que sí. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días y seguimos pendientes. Buenos días, mi querido Vic. El llamado a las autoridades, calle Perote, colonia La Paz. Hay una fuga de agua. Por favor, atiendan esta situación antes de que continúe desperdiciándose más el vital líquido.